Las redes sociales son diversas con respecto a quienes encabezan la tabla, por ejemplo. ¿Quiénes podrían ser capitanes tanto en el equipo del Rojo como en el equipo del Verde? Bueno, al parecer no todos están de acuerdo en ambos casos, pero eso se va a ver mucho más adelante. Estén atentos porque las cosas, todo puede suceder. El primer equipo, el Rojo en participar a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Cómbate! El turno de Paloma Fiusa. Dos rondas por equipo. Recuerden que los pies ni los brazos pueden tocar el agua, de lo contrario van a ser inmediatamente descalificados. Todo el equipo tiene dos pasadas. Vamos a ver qué tal les va. Esto es puente y colgante, esto es competencia, concentración muy complicada. Diferentes maneras de poder mostrarles puente y colgante. La idea es que de alguna manera u otra simplemente lleguen del otro lado y toquen la campana. Recuerda Paloma que no puedes tocar el agua. Ni con el casco ni con la espalda. Pierden la oportunidad, es el turno ahora de Joshua. Vamos. Le toca a Joshua. Vamos a ver qué equipo logra la mayor cantidad de pasadas. Y sale Joshua. Ya no vale. Tocó el agua. Es el turno ahora de Karen Dejo. Vamos. El turno de Karen Dejo. Una de las pruebas más complicadas en combate. Y cae Karen. No vale, Karen. Ya no puedes continuar. Karen, ya no puedes continuar. No, ya no puedes continuar. Tú estás en la parte amarilla. Bueno, para eso son tus compañeros que tienen que avisarte que ya tienen mayor experiencia. Es el turno de Giacomo. Giacomo. Vamos. Giacomo. Estás demorando mucho. Ya tocó la parte amarilla. No vale, Giacomo. Giacomo. Ya no vale. Porque no has tocado la parte amarilla. Siguiente. Vamos. Es el turno de Débora. Vamos. Vamos. Es muy sencillo. Pasa en el puente. ¡Uh! Y comenzó. Y se cayó. Es el turno ahora de Cotto. Que vuelve a competir. La verdad que no ha empezado de la mejor manera. Y cae Cotto. Es el turno ahora de Simena. Hasta el momento ni uno solo ha podido pasar. La que más avanzó fue Paloma Fiusa. A Simena. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. No es fácil. Exige mucha concentración. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Simena ahí. Cae al agua. Siguiente. Es el turno de la China. Vamos, China. Y... Cae la China. Siguiente. Comienza nuevamente Paloma Fiusa. Segunda ronda para el equipo rojo. Reemplazo de Kim. Reemplazo de Kim en Giacomo. Esta sí. Ahí comienza la segunda ronda. Daí me clara ya como reemplazo de Kim vendrías a hacer. No entendí. Eric. Recién está llegando Eric. Vamos a presentarle por qué no ha llegado. Cae Paloma. Es el turno ahora de Joshua. 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 Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Joshua. Concentración. Vamos, chicos. Cae. Hasta el momento no pueden hacer ni un solo punto. Los chicos del equipo rojo recorremos que son dos rondas por equipo. Van nuevamente Karen Dejo. Quien hasta el momento está en la parte superior de la tabla. Son los pies, lo que supuestamente dice que no pueden tocar el agua. Después vamos a ver una... Solamente que me aclaré la Reina Madre una cosa. Habíamos dicho que ninguna parte del cuerpo podía tocar el agua. solo los pies, solo las piernas, pies y manos, pero cabeza y espalda es válido. Ok. Ahora tiene que tratar de salir. Tiene que girar para poder tocar la campana. Y acá no puede tocar el borde amarillo, Karen. Todavía no ha tocado el amarillo. Muy complicado. Calma, Karen. Esta es la parte más complicada. Este es el momento de mayor concentración. Trata de estabilizarte. La naranja sí puede tomarse la naranja. Pero no puede tocar la parte amarilla. Ahora sí. Parece que Karen lo tiene. Eso, se recupera. Tiene que pasar esa pierna. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Karen. ¡Campana! Punto para el equipo rojo. A ver, me está pidiendo el capitán... Bueno, el capitán no. Me está pidiendo Jinko de Río Ur. Mientras avanza ya como repetir la salida de Karen para ver si efectivamente ya tocó el agua. Ya como si efectivamente toca la parte amarilla en su partida. Hay que revisarlo, por favor. Es el turno ahora de Débora. Hasta el momento tendría entonces el equipo rojo una sola acampanada por parte de quien le diera la tabla de puntuación para ser capitana. Va Débora. Vamos a ver qué es lo que puede hacer en esta competencia. Una competencia bastante complicada. Va, va, va. Y cae al agua. Es el turno ahora de Joshua. Perdón, Cotto. Va Cotto. Vamos a ver qué puede hacer. Está tratando de hacer exactamente lo mismo que hizo Karen Dejo. Cruzando las piernas. Recuerden, ni brazos, ni piernas. Avísenme si tocó conmigo. A ver de acá. Vamos a ver qué puede hacer Cotto. Tiene la parte complicada porque no puede tocar la parte amarilla. Trata de estabilizarse todo para poder pasar y tocar la campana y darle el segundo punto al equipo rojo. Esa es la parte más difícil. Donde no pueden tocar la parte amarilla. Se invalidó el punto. Se invalidó el punto. Tocó el agua con el pie derecho. Es el turno ahora de Simena. Vamos, Simena. Vamos, Simena. Vamos. Y ya tocó la parte amarilla. Es el turno ahora de la China. Vamos, Simena. Va la China por parte del equipo rojo. Recordemos que el día de hoy se definen a los capitanes. Ya tocó la parte amarilla. Y ya como reemplaza a Eric. Con él se termina la segunda ronda. Aquí acaba la segunda ronda como ya lo hemos dicho. Avance. Y ya como todavía tiene su opción. Está avanzando Yacomo. Vamos a ver qué le puede hacer Yacomo. En esta oportunidad le está puntuando por Eric Zabater. Ahora definitivamente está demostrando que el compañerismo es bastante importante en el equipo rojo. Porque Yacomo no está acumulando para él. Está acumulando para Eric Zabater. Y es consciente, obviamente. Es consciente de la importancia de un buen capitán. Vamos, Yacomo. No es sencilla esta prueba. Muy complicada. Lo está haciendo de a poquito. Pero finalmente cumple con avanzar. Avanzar. Uy, está perdiendo un poquito el equilibrio. Es acerca de la parte más complicada de la prueba. Es tratar de girar y avanzar para poder tocar la campana sin tocar la parte amarilla. Ahora sí, a muy poco de lograr pasar el frente colgante. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agárrate! ¡Agárrate de tus pies y la manita de tu astura! Karen dándole indicaciones a Yacomo. ¡Fuego, vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Arráncete! Mucho cuidado. Mucha concentración. ¡Agárrate atrás! ¡Agárrate! ¡La mano! ¡Ya! ¡Agárrate bien! Dándole indicaciones a Karen que es hasta el momento la única que pasó en la competencia. ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a ver qué es lo que puede hacer Yacomo. Reemplazando en este caso a Eric Zabater. Reemplazando por él, muy cierta, ya el 90% del camino recorrido. ¡Vamos allá, Cómo! Recibe indicaciones de mucha gente. Creo que eso lo está confundiendo aún más. A la mano. Va tratando de subir con la espalda. ¡Vamos allá, Cómo! ¡Vamos allá, Cómo! Casi, casi pierde el equilibrio. ¡Vamos allá, Cómo! ¡Vamos allá, Cómo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Cómo! poquito, ¿sabes? Porque hoy es un día decisivo aquí en combate. Termina la segunda ronda, muy cerca, muy cerca, pero antes de ver qué es lo que puede hacer el equipo verde, quiero agradecer a nuestros amigos de Claro, porque la televisión sin canales en HD quedó en el ayer con Claro. Hogar, aprovecha porque tiene 50 canales en HD y disfruta de tu programación al máximo. Ya sabes que puedes llamar al 0800-00200 o al asterisco 200 de tu celular, Claro. Claro. Hogar, ya lo pasado, pasado. Gracias. Claro. Nosotros nos vamos a un corte comercial y venimos con más porque el combate es bacán. Y ahí venimos. Falta la participación del equipo verde. Reconemos que el día de hoy se eligen a los capitales. ¿Quién podrá ser? ¿Será Carendejo? ¿Será Yenco del Río? ¿Quiénes serán los capitales?